Saludos para el Club de Fans, Alma de Acero, mucho cariño. El patrón ya llegó, el patrón ya llegó, viene de buenas, viene contento, el patrón ya está aquí, el patrón ya llegó, el patrón ya llegó, suena la lluvia, suena la lluvia, el patrón ya está aquí. Saludos para el Club de Fans, Alma de Acero, mucho cariño, el patrón ya está aquí, 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 el patrón ya está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!